¡No mames ese cabrón si se pasa de lanza! ¡Esto es increíble! ¡Tenga un buen día! ¡No tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡Ay cabrón! Pensemos con la cabeza y no con el ano Pero tampoco me cuentes tu vida Así soy yo, un hombre de sorpresas ¡Es el puto amo o no! ¡Qué que глują, un hombre de sorpresas ¡Qué qué que lefrín, una vez que lefrín ¡Qué qué? ¿y qué me years? Me siguen detrás de al hombre Yo quis Oppure too Puedo iniciarla ¡Felicidades! 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 ¡Fишem! Eso es verdad Eso es verdad Eso tiene sentido Y una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Bravo, bravo Este si es mi ídolo La neta es una mamada esto Tranquilo hombre Tranquilo Tranquilo hombre Por favor tranquilo Tienes razón lo que dice X D XD No entendí Ni una chingada Así te la pongo Así te la pongo fácil Nacho Agarrate los pantalones Yo te conozco Supongo que era algo que tenia que pasar ¡Ay que romántica! Oh que buena frase, anotala Mario Hugo Me chupo a tres pingos Me chupo a tres pingos Me chupo a tres pingos Neta que chingoo Tengo un problema, bueno tengo dos problemas, vale Bueno tengo muchos problemas ¿Este es tu ídolo? El mío si ¿Qué es lo que me da? No lo he dejan, ¿verdad? ¡Eres un monstruo! Entame-dó-kókóysozu-kú-kú-kú-kú-kú-kúm-kúm-kúm-kúm-kúm-kúm-kúm-kúmkúm. ¡Ay, qué desigualdad! No quiero dormir, quiero respuestas Vamos a ver como se desarrolla esto Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Es raro, pero a la vez, maravilloso Soy fan de este hombre ¡Aquí! ¿Qué? 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 ¡Uff! ¡Qué buena pregunta! Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! ¡Pero también tengo corazón! Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? ¡A Chile no se ve! ¡No se ve, güey! ¿Por qué... por qué... por qué... por qué... Uy... ¡Haré como que no vi eso! Se acabó Hasta la vista Todos Hasta la vista